Buenas tardes, jóvenes del Divino Maestro. Los docentes de Ciencia y Tecnología hemos preparado el siguiente tema, denominado Elementos del Movimiento de un Cuerpo. Cinemática. La cinemática es la rama o parte de la física que estudia el movimiento, sin pretender explicar las causas que lo originan. Por ejemplo, acá vemos una persona que se está desplazando de un punto hacia otro, pero no estamos viendo qué realmente origina ese movimiento. Entonces, eso estudia la cinemática. Si nosotros miramos a nuestro alrededor, nos damos cuenta de que casi todo lo que nos rodea está en movimiento. Los autos, las aves, las personas, etc. Móvil y partícula. Un móvil es cualquier cuerpo que cambia de posición respecto a otro cuyo desplazamiento se quiera analizar. En nuestro caso, estamos viendo esta moto que se mueve de un punto hacia otro. Eso sería un móvil. Una persona cuando camina es un móvil. Un avión que está volando, eso es un móvil. Un perro que está corriendo, eso es un móvil. Una partícula es un objeto cuyas dimensiones son lo suficientemente pequeñas para ser tomadas en cuenta en el análisis del movimiento. Tenemos, por ejemplo, las partículas subatómicas. Sus dimensiones son muy pequeñas, pero son lo suficientemente como para poder analizar su movimiento. Sistemas de referencia. Para describir el movimiento de un cuerpo, se requiere un sistema o marco de referencia. ¿Ya? Sistema o marco de referencia. Desde dicho sistema de referencia, el observador, el que va a estudiar el movimiento, puede medir la posición de ese cuerpo, su velocidad, la aceleración del cuerpo u otras magnitudes del cuerpo que esté en movimiento. Un ejemplo del sistema de referencia es el sistema cartesiano. El calco está de dos ejes. El eje de las X, que son las axisas, y el eje de las Y, que son las ordenadas. Acá tenemos el sistema de referencia, que tiene un origen de referencia. Y acá estamos estudiando el movimiento de un cuerpo que da de una posición inicial a una posición final. Un ejemplo. Supón que Juan está en su auto y observa a una persona que se mueve a 10 kilómetros por hora. Entonces podemos afirmar que dicha persona se mueve a 10 kilómetros por hora teniendo a Juan en su auto como si fuera un punto o marco de referencia. ¿Ya? Si nosotros nos vamos y estamos en la vereda de nuestra casa y veamos pasar a un carro, nosotros seríamos el sistema de referencia para estudiar el movimiento de ese carro. Movimientos absolutos y relativos. Imagina que caminas hacia adelante por el pasillo de un ómnibus en marcha. ¿Cuál sería el punto de referencia adecuado para calcular tu posición o la velocidad a la que te mueves? ¿Un punto dentro del ómnibus o un punto sobre la seda? Consideremos dos casos. Si el punto de referencia está en reposo, el movimiento respecto a él se va a llamar movimiento absoluto. Es el caso de una persona parada sobre la seda en el paradero del ómnibus. Esa persona va a ver que yo me estoy moviendo dentro del ómnibus. Segundo, si el punto de referencia también está en movimiento, el movimiento respecto a él se va a llamar relativo. Y corresponde al caso de un pasajero que camina dentro del ómnibus en un movimiento. Él camina dentro del ómnibus y está estudiando movimiento que yo hago al caminar también en el ómnibus. Ah, entonces, ese tipo de movimiento es relativo. ¿Qué punto de referencia fijo elegimos para definir los movimientos absolutos? Realmente no existe ninguno. La Tierra se mueve alrededor del Sol. Y este gira alrededor del centro de nuestra galaxia. ¿Qué podemos decir? Que ni un solo punto del universo realmente está en reposo. Porque todos los cuerpos tienen movimiento relativo. ¿Ya? Entonces, esto se tiene que quedar grabado en nuestra mente. Que todos los cuerpos tienen movimiento relativo. Por lo tanto, el movimiento es relativo. Sin embargo, la física considera que, para facilitar el estudio de los movimientos, y mientras no se diga lo contrario, la Tierra constituye nuestro sistema de referencia en reposo para definir los movimientos absolutos. Es como una especie de convencionalismo. Pero realmente todos los cuerpos están en movimiento. Veamos un ejemplo. ¿Qué tipo de movimiento corresponde a una persona que se mueve dentro de un ómnibus? Para una persona que viaja dentro del ómnibus, su asiento permanece en reposo. Para un observador situado en la calle, fuera del ómnibus, el asiento se mueve a la misma velocidad que el ómnibus. Entonces, ¿se mueve o no se mueve el asiento? Si una persona está en reposo dentro del ómnibus, el asiento no se mueve. Pero si una persona está fuera del ómnibus y el ómnibus está en movimiento, realmente el asiento está que se mueve. Por eso es que el movimiento es relativo. Otro ejemplo. Desde lo más alto del mástir de un barco, se deja caer una piedra. ¿Cómo será el movimiento de la piedra según el observador situado en un punto de la cubierta del barco? Y según el observador que se encuentra en un punto en la playa. O sea, hay dos observadores. Veamos. Un observador situado en el propio barco, ¿no? En el mástil y la parte más alta del barco. Que es este de acá sería el sistema de referencia. Verá que la piedra cae verticalmente. Miren el dibujito. La piedra cae verticalmente. Hasta llegar a la base del mástil. Sin embargo, veamos el otro caso que está acá. Si cambiamos el sistema de referencia y nos situamos en una playa, debemos tener en cuenta que la piedra respecto a ese nuevo sistema de referencia se mueve. O sea, la piedra no va a caer verticalmente. Si no, va a ser un movimiento parabólico realmente. ¿Ya? Por lo tanto, la piedra a la vez que cae, se traslada respecto a la persona que la observa de la playa. Entonces, tendría la piedra dos tipos de movimientos dependiendo del sistema de referencia. Vertical, para la persona que está en el barco. Y parabólico, para la persona que se encuentra en la playa. Posición y sistema de referencia. Para estudiar el movimiento de los cuerpos, ¿no? Le llamamos móviles a esos cuerpos que se mueven. Debemos conocer su posición. Que se determina siempre con respecto a un sistema de referencia, ¿no? Nosotros vamos a emplear el plano cartesiano bastante acá. El vector de posición le llamamos R. Acá está el vector de posición. Indica en el origen del sistema de referencia. Acá está el origen. Y su extremo, ¿no? El valor, es decir, donde termina ese movimiento. En el punto donde se encuentra el cuerpo. Este cuerpo, que está en movimiento, en función de este punto de origen o sistema de referencia, lo podemos encontrar que se encuentra a 5 metros de distancia. ¿No? Porque en el eje de las X, tiene 3 metros. Y en el eje de las Y, 4 metros. Si aplicamos el teorema de Pitágoras, vamos a ver que este vector nos sale con un valor de 5. Entonces, sería 5 metros, teniendo en cuenta, lógicamente, el ángulo de 53 grados que se forma entre este vector y el eje X. Cuando estudiamos el movimiento, lo podemos estudiar de manera lineal, ¿no? O unidimensional. De manera bidimensional o en un plano. O de manera tridimensional o espacial, que es lo que realmente sucede. ¿Ya? Veamos el punto de vista unidimensional. En este caso, el vector de posición coincide con la dirección del camino seguido por los corredores. O sea, es una línea recta. La posición se indica dando la distancia al origen del sistema de referencia. O sea, desde el punto de partida. En el plano bidimensional. Plano o bidimensional. La posición se indica mediante un vector que tiene como origen el punto O. Acá lo tenemos el punto O. ¿No? En el eje de las X y Y. X y Y. Y como extremo, las coordenadas del punto en el que está la moto. Es decir, si esto de acá es un rally donde están corriendo motos. Va a tener diferentes puntos, tanto en el eje de las Y como en el eje de las X. Porque es un plano o bidimensional. Y esto es lo que sucede en la realidad tridimensional. Imaginemos que estamos sentados en un sofá. Y ahí estamos observando el movimiento de una mosca. Una mosca no se va en línea recta o en un plano. Sino en una forma tridimensional o espacial. La posición se indica mediante un vector que tiene como origen el punto O. Nosotros que estamos sentados ahí. Y como extremo, las coordenadas del punto que está la mosca en ese plano tridimensional. Veamos qué es movimiento, posición y tiempo. A ver. El movimiento es un cambio gradual de posición. Un cuerpo pasa de estar de un lugar en un instante determinado a otro lugar. Como lo estamos viendo acá esta pelotita. En este momento está acá, en otro momento está en otro punto. Está en movimiento, por lo tanto, en función del tiempo. Pasando por toda una serie continua de posiciones intermedias. Va generando posiciones intermedias. Decimos que un objeto se mueve cuando su posición respecto de un origen. De referencia varía al transcurrir el tiempo. Ya, entonces, el movimiento implicaría que un cuerpo vaya de una posición a otra conforme pasa el tiempo. ¿Qué sería la trayectoria? La trayectoria es el camino que describe el cuerpo que se mueve. ¿No? El móvil, en otras palabras. En su recorrido. Por ejemplo, esta pelotita genera esta trayectoria. ¿No? Lo vemos ahí. Esa línea que forma el cuerpo conforme se mueve se llama trayectoria. La longitud de la trayectoria recibe el nombre de distancia recorrida. Esta longitud de la trayectoria se llama distancia recorrida. O también se le conoce como el término de espacio recorrido. Veamos qué es el desplazamiento. Es el vector. Ya. Desplazamiento implica que sea un vector. ¿Qué representa la diferencia de la posición final menos la posición inicial? Esa diferencia le llamamos desplazamiento. Si en un instante T o un tiempo inicial el móvil se encuentra en la posición X1 o X1, pongámosle. Y más tarde, en el instante F, o sea, en el tiempo final, el móvil se encuentra en una posición X final. Decimos que el móvil sea desplazado. ¿Ya? Entonces, acá tenemos X sub Y y acá tenemos el X final. Lógicamente, acá comienza un tiempo inicial y acá comienza y termina en un tiempo final. ¿Ya? Esa línea recta que se forma entre el inicio y el final, que es un vector, le llamamos el desplazamiento. Entonces, podemos calcular el vector desplazamiento de la siguiente manera, ¿no? El vector desplazamiento sería el punto final menos el punto inicial, los valores. Lógicamente, acá hay que tener en cuenta que depende también del tiempo. ¿No? Veamos este ejemplo. Si un auto, ¿no es cierto?, parte de menos 8. Menos 8 estará por acá, más o menos. Hasta el punto X más 5. Imagínense que X más 5 queda por acá. Entonces, el móvil ha pasado de menos 8 a 0, 8 espacios. Y de 0 a 5, 5 espacios, 13 espacios. Y cada espacio es un metro. Ah, el móvil se ha movido 13 metros. ¿Ya? 13 metros ha sido su trayectoria, porque esto de acá es una línea, y al mismo tiempo es su desplazamiento. En algunos casos, el desplazamiento y la trayectoria son lo mismo. Cuando estamos hablando de movimiento rectilíneo. Ya lo vamos a ver más adelante. En este ejemplo, el desplazamiento y la trayectoria no son iguales. ¿Ya? Miren el dibujito. Tipos de movimiento. Por su trayectoria, los movimientos pueden ser rectilíneos, en línea recta, como en el caso de esta pelota que cae, o el carro que avanza. Puede ser curvilíneo. Acá hay variantes. Circular, parabólico, o elíctico. Circular, por ejemplo, tenemos las manecillas de un reloj, que están girando de manera circular. Elíctico, por ejemplo, los planetas que giran alrededor del sol, ¿no? O la luna que gira alrededor de la tierra. Y parabólico, cuando se lanza justamente una jabalina, ¿no? En el lanzamiento de jabalina y hace una curva. ¿Ya? Ese es elíctico. Un elíctico, perdón. ¿No? Ese es un tipo de movimiento curvilíneo. Por su rapidez, los movimientos pueden ser uniformes o variados. ¿Cuándo hablamos de movimiento uniforme? Cuando la velocidad permanece constante. Por ejemplo, este carro ha tomado dos segundos a avanzar ocho metros. Dos segundos más, avanza ocho metros. Dos segundos más, ocho metros. O sea, su velocidad sería ocho entre dos, cuatro metros por segundo. Ocho entre dos, en el segundo caso, cuatro metros por segundo. La velocidad sigue manteniendo. La velocidad es constante. ¿Cuándo decimos que por su rapidez el movimiento es variado? Cuando el módulo de la velocidad va cambiando. Por ejemplo, en dos segundos ha pasado de una velocidad de diez metros a veinticinco metros por segundo, miren. De diez metros por segundo a veinticinco metros por segundo. La velocidad está cambiando. Pasan dos segundos más y de repente cambia ahora sí la velocidad de veinticinco a cuarenta metros por segundo. ¿No? Pasan dos más, de repente cambia. Puede ser aumentando o disminuida. En este caso está aumentando. Pero como la velocidad cambia, entonces ya aparece el concepto de aceleración. Más adelante lo vamos a ver. Entonces, movimiento uniforme, la velocidad es constante. Movimiento variado, su velocidad cambia o es variada. Veamos el siguiente ejemplo. Nos dice, un móvil que se mueve en una recta inicia en su movimiento en la posición x1 igual a menos dos metros. Y se traslada hasta una nueva posición x2 igual a dos metros. Luego, lo hace hasta la posición de x3 menos seis metros. ¿Cuál es el desplazamiento? Traza el vector desplazamiento x. ¿Cuál es la distancia recorrida? Solución. Trazamos el eje de las x de un sistema cartesiano. Acá está el eje de las x. Y situamos el origen. El origen acá es cero, o sea, el punto de referencia. Ubicamos las diferentes posiciones que ocupa el móvil. En x1 me dice que es menos dos metros. En x2 me dice que es dos metros o más dos metros. Y en x3 menos seis metros. Calculamos el desplazamiento. Recuerden que el desplazamiento es desde el punto inicial, que fue menos dos, hasta el punto final, que fue menos seis. Y sacamos una diferencia entre los dos y me sale menos cuatro metros. ¿Qué significa esto de acá? Que el desplazamiento ha sido de cuatro metros, pero como sale negativo es hacia la izquierda. O sea, desde menos dos hasta menos seis se ha desplazado cuatro metros, pero en el sentido contrario. Por eso sale menos cuatro. Ahora trazamos en el gráfico el vector desplazamiento. ¿No? El vector desplazamiento sería desde menos dos hasta menos seis. Calculamos la distancia recorrida recordando que esta es la longitud de la trayectoria. Vale decir, desde x1, x2 hasta x3. Veamos parte por parte. De x1 hasta x2 son cuatro metros de distancia. De x2 a x3 son seis metros de distancia. Perdón, ocho metros de distancia. Entonces, ocho más cuatro sería igual una distancia recorrida de doce metros. Ya entonces no podemos decir que la distancia recorrida y el desplazamiento no son iguales. Tienen diferentes valores en mayor cantidad de los casos. Velocidad. Imaginemos un móvil que, desplazándose siempre en el mismo sentido sobre su trayectoria, en el instante t sub 1 o en el tiempo 1, se encuentra en el punto A. Como está acá en el tiempo 1, está en el punto A. Cuya posición designaremos como la coordenada x sub 1. Ahí está. En otro instante posterior, ¿no? Un tiempo 2, se encuentra en el punto B. Acá está el punto B. Es que designaremos por x sub 2. Acá debe ser un x sub 2, ¿ya? Acá hay una falla. Para ir de A hacia B, en móvil se ha desplazado una diferencia de x. ¿Qué significa? Resto x sub 2 menos x sub 1 y me sale esa diferencia de x. Y ha invertido un tiempo de cambio o diferencia de t. ¿Qué significa? Resto el tiempo 2 y el tiempo 1. Ya, entonces, para pasar del punto A al punto B, ¿sí? Tengo una diferencia de desplazamiento. El desplazamiento final menos el inicial. Y ha invertido un tiempo. El tiempo final menos el tiempo inicial sería la diferencia de tiempo. La velocidad es una magnitud vectorial cuyo módulo indica cuál es el espacio recorrido por un móvil en cada unidad de tiempo. ¿Ya? Miren, acá tenemos el espacio recorrido y el tiempo invertido. La diferencia de cada uno de ellos, de la distancia recorrida del espacio recorrido entre el tiempo, me da origen al vector velocidad. ¿No? Lo que dice acá. Físicamente, el módulo o valor de la velocidad indica la rapidez con la cual se mueve un cuerpo. Se representa con la letra VU. ¿Ya? Recuerden que es un vector. Recuerden las características o elementos de un vector. Tenía un punto de origen. Tenía una magnitud. Tenía una dirección. Tenía un sentido. ¿Ya? Esos tienen los vectores. El tiempo nunca puede ser cero, por si acaso. ¿Ya? Esa diferencia de tiempo no puede ser cero. La unidad de velocidad en el sistema internacional es el metro por segundo. O metro por segundo a la menos uno. ¿Ya? Esa es la unidad de velocidad para el sistema internacional. Es la velocidad de un móvil que recorre un metro en cada segundo. Se entiende. Otra unidad práctica que se emplea son los kilómetros por hora. O kilómetro por h a la menos uno. Un ejemplo. Convierte la unidad que se te indica. 90 kilómetros por hora quiero transformarlo a metros por segundo. Entonces, acá tengo 90 kilómetros por hora. Hago mis factores de conversión. Kilómetro abajo y metro arriba. Un kilómetro es igual a mil metros. Ahora hago mi factor de conversión para la hora. Una hora es igual a 3600 segundos. ¿Sí? Multiplico 90 por mil. Tengo 90 mil. Y multiplico 3600 por uno. Tengo 3600. ¿Ya? Mi resultado me va saliendo en metros por segundo. Hago esta división y me sale que es 25 metros por segundo. Quiero transformar ahora sí 35 metros por segundo a kilómetros por hora. ¿No? Hago lo mismo. Con factores de conversión. Metro abajo y kilómetro arriba. Un kilómetro equivale a mil metros. ¿Sí? En tiempo. Segundo arriba y hora abajo. 3600 segundos equivalen a una hora. Y ejecuto 35 por 3600 y abajo uno por mil. ¿No? Y mi resultado me sale en kilómetros por hora, que sería 126 kilómetros por hora. Velocidad media y velocidad instantánea. Se sabe que un móvil demora una hora con 30 minutos en ir de Lima a Cañete. Además, el valor del desplazamiento entre ambas ciudades es igual a 148 kilómetros. Entonces, esta es la distancia entre las dos ciudades y este es el tiempo que ha invertido ese carrito o móvil. Entonces, el valor de la velocidad media del automóvil será haciendo esa simple división. 148 kilómetros entre 1,5 horas, u hora y media, que es lo que está acá. Y me sale que su velocidad media de ese móvil es 98,60 kilómetros por hora. O si quieren, 98,6 kilómetros por hora. Decimos que la velocidad media porque el automóvil no ha ido siempre a esa velocidad. Ustedes saben que un carro a veces cambia de velocidad, ¿no? Conforme va de un lugar a otro. Quizá lo haya hecho en muy pocas ocasiones. Unas veces habrá ido más deprisa y otras más despacio, lo que estábamos comentando. Se llama velocidad instantánea a la velocidad del móvil en un instante de tiempo. De ahí el término de velocidad instantánea. Por ejemplo, si en un punto del viaje observamos el odómetro. El odómetro es el velocímetro que tiene el auto, ¿ya? Y mide la velocidad, por supuesto, ¿no? Ya, si observamos el odómetro del automóvil y vemos que marca 25 kilómetros por hora. Este es el valor que indica la velocidad instantánea del automóvil para ese preciso momento de tiempo. O sea, su velocidad en un instante. Rapidez media. Es la distancia recorrida por el móvil en cada unidad de tiempo. Ya, es muy parecido a la velocidad. Pero la rapidez es una magnitud netamente escalar, no es vectorial. Entonces, la rapidez media sería la longitud de la trayectoria entre el intervalo de tiempo. En el caso de que el móvil no cambie de dirección durante su movimiento, podemos afirmar que la rapidez es el módulo o valor de la velocidad. Ya. Solamente en este caso la rapidez va a tener el mismo valor que la velocidad. Pero la velocidad es una magnitud vectorial y la rapidez es una magnitud escalar. La unidad de rapidez es la misma que la velocidad, metros por segundo. O kilómetros por hora, dependiendo de lo que estemos viviendo. Ejemplo. Un automóvil circula en un sentido, o sea, va en una sola dirección. Por una carretera recta y horizontal. En un momento determinado, un pasajero toma nota acerca de la posición del vehículo y registra los datos en este cuadro. ¿No? Son las 12 horas. ¿No? Está en el kilómetro 100 en el carro. A las 12 horas con 2 minutos pasa al kilómetro 104. A las 12 horas con 4 minutos, al kilómetro 108. 12 horas con 6 minutos, kilómetro 112. 12 horas con 8 minutos, kilómetro 116. Y a las 12 horas con 10 minutos, kilómetro 120. ¿No? Entonces, va a ser la diferencia de tiempo. Va a medir el tiempo en función del desplazamiento. ¿No? En el tiempo 0, 0 kilómetros es desplazado. En el tiempo de 2 minutos, ¿ya? Acá está. En el tiempo de 2 minutos, prácticamente ha avanzado 4 kilómetros. En el tiempo de 4 minutos, ha avanzado 8 kilómetros. Miren bien. En el tiempo de 6 minutos, ha avanzado 12 kilómetros. En el tiempo de 8 minutos, 16 kilómetros. Y en el tiempo de 10 minutos, 20 kilómetros. A partir de estos datos anteriores, el pasajero difocó las gráficas de la derecha. ¿No? Analiza ambas informaciones. Veamos las gráficas. Acá está poniendo en el eje de las X, el tiempo, ¿no? Sus horas con sus minutos. Y en el eje de las Y, está poniendo los kilómetros. En el kilómetro 100, y avanzado 4 kilómetros, 8 kilómetros, y eso sucesivamente. Y acá lo hace en función de su segunda tablita que está a cambio. Pone los tiempos en minutos, en función de los kilómetros que ha ido avanzando realmente. Observamos que el valor de la velocidad media del automóvil sería, puedo coger cualquier punto. Por ejemplo, 16 kilómetros ha avanzado en 8 minutos. Significa que su velocidad media es 2 kilómetros por hora, o 16 entre 8. Cojamos otra vez, el de 8 kilómetros que avanza 4 minutos. ¿Ya? 8 entre 4 me sale también un valor de 2 kilómetros por minuto. ¿Ya? Entonces, el automóvil recorre distancias iguales en tiempos iguales. O sea, 4 kilómetros por cada 2 minutos. El valor de la velocidad del automóvil es la misma. O sea, 2 kilómetros por minuto. En cualquiera, ¿no es cierto?, de los puntos que yo coja en este gráfico, en todo el recorrido. La gráfica posición-tiempo es una recta que siempre pasa por el origen medio. Esta gráfica de posición en función del tiempo, esta es posición en función del tiempo, siempre me va a salir una línea recta. Ya, en este caso. Actividades. ¿Sabías que el cóndor andino es el ave voladora más grande de Perú? Tiene una altura aproximada de 1,3 metros. Y puede llegar a medir 3,5 metros cuando sus alas están extendidas. Su plumaje es denso y de color negro. El dorso de sus alas y el cuello son blancos. Es un animal exclusivamente carroñero. Esto quiere decir que no mata ni caza para comer. Sino que se alimenta de cadáveres de animales o carroñero. Este ejemplar vuela a grandes alturas. Pudiendo alcanzar los 7,000 metros sobre el nivel del mar. Vive cerca de algún acantilado de las regiones de Lima, Arequipa, Cusco, Ancash y Ayacucho. Actualmente se encuentra en peligro de extinción. Después de leer el texto anterior, responde las siguientes preguntas. ¿Cómo podrías asegurar que el cóndor se mueve a una velocidad constante mientras planea? ¿Qué variables, dependiente e independiente, influyen para que el cóndor se mueva a una velocidad constante? Imagina que ves el vuelo de un cóndor. ¿Qué puntos de referencia puedes mencionar? ¿Cómo podrías afirmar que un cuerpo tiene mayor rapidez que otro? ¿Cuál es la diferencia entre desplazamiento y trayectoria? Entonces te proponemos esas preguntas en esta actividad. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Hasta la próxima sesión. Muchas gracias.